Hola, bienvenidos otra vez. Vamos a seguir jugando a Ryzen y en el anterior vídeo hemos venido aquí hasta el campamento de los nativos, la aldea Shaganumbi. Y nada, hemos hablado con toda esta gente, ya nos han dado unas cuantas misiones. Hemos completado una de hacer las ofrendas para una fiesta del solsticio de verano de los nativos. Y ahora vamos a ir con este hombre a hacer la misión de buscar a Tahana. Y este hombre nos va a llevar con él para para enseñarnos dónde la vio por última vez. Así que vamos a ver qué tal, qué tal sale todo. Una valla. Venga, va, vamos. Eh, ahí hay otra valla. Las voy a ir recogiendo ya porque total... Ay, no, coño. Déjame coger la valla. No me voy a parar mucho a limpiar los sitios porque tampoco importa demasiado ahora mismo. Y porque luego vamos a tener un compañero, así que... Podemos centrarnos después en limpiar todo esto más adelante. Capogucho. Capogucho. It gets dangerous from here. ¿Cómo? Bluecoats. They are too afraid to come to our village, but they often hide in the jungle and attack us there. ¿Por qué le hagan eso? To make us their slaves. They treat us like animals, putting us in chains to work for them. That's shameful. Follow me. ¡Kabuki! ¡Pedronia! ¡Ay, Dios, los jabalís! ¡Ay, Dios! 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 Bueno, creo que yo le estoy pillando el tranquillo, el rollo de la patada. Mi ma le calentó la cara al jabalí a este. ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! Tengo un anillo que me sube el robo, pero da igual, porque solo me lo he subido hasta 40. Así que... Ah, bueno, además es robo, no es lo de abrir cerraduras. Tengo que subir la habilidad. ¡Ay, Dios! ¡Ah, los bichos estos! Bueno, estos no hacen nada. Les puedes spamear el ataque. Mientras no dejes que ellos empiecen a atacarte, ellos no te hacen nada. Espera, que llamo ya también a estos, porque total... ¡Dios, qué bueno soy, por Dios! ¡Yo solo, eh! ¡Qué va, es broma! ¡Venga, va, vamos! Por abajo, ¿no? Ahí hay una de las gordas. Una termita de esas grandes. No sé dónde están los capos azules esos que dice, pero bueno. Yo no veo ninguno. ¡Dios! ¡Qué focus, tío! Lo vio antes a él que a mí. ¡Pero bueno! ¡Que te pires! ¡Toma! Te entretiene con su baile para meterte una hostia. Aquí hay un cofre. Para mí. El agua este. Esta tiene una pinta un poco... desagradable. Sí. Bueno, chi. Como decís vosotros. ¡Oh, Dios! Un murciélago de esos. Yo me ocupo del mono. Dios, trabajo en equipo. ¡Ay, Dios! Aquí va a haber una trampa, ¿no? ¿No? ¡Un leopardo! ¡Un leopardo! ¡Toma! ¡Puido que viene! ¡Qué hijo de perra! Deja de hacerme focus, tío. ¡Muere, hombre! No eres nada. ¡Qué tío más listo! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Muere, amigo! ¡Me quedemos juntos! como nada y ahora él se va por aquí madre mía pues tiene camino en vez de volver por atrás a ver vamos a echar un vistazo ¿Qué haces aquí? ¿Pirate, no? ¿That a problem? Only if you're one of crows, men but you're not, are you? You can stop and warm yourself if you like just don't make any trouble ¿Qué haces aquí? Guarding the prison tower Prison tower? Yeah, just further back there We're holding some malacca We got picked up by a patrol Why did you lock him up? Orders A few days in the clink and they're soon meek as lambs Gets them ready for when we put them to work for us Speaking of work Are you looking to earn a bit of gold? What do you want me to do? I'm starving but I can't go get some food until my relief gets here I could be ages yet and my belly isn't going to wait that long So you want me to go get you food? Right, I've got this gold statue Take it to Tito and swap it for a parcel of meat ¿Tito? The butcher He's got a place just outside Puerto Isabella Just follow the smell of the pigs and you'll find him Okay, it's a deal Great Here's the statue and don't take too long I'm famished Ídolo Moluca Trampas Vale Vale Vale, pues no sé si el ídolo este que me ha dado No se puede vender Pretendía venderlo y comprarle el paquete de carne con dinero Pero seguramente valga más Que las 100 monedas de oro de un paquete de carne Pero bueno Vamos a echar un vistazo arriba A ver si podemos hacer algo Y luego vamos a ver si vemos aventuro Porque estaba por donde hemos venido Aunque ir solo es un poco coñazo Pero bueno Voy a robaros todo Tiene provisiones aquí el tío Y no No es capaz de De haberlas cogido y comérselas The cannonball sent one of the most persistent pirate captains to the bottom of the ocean Afterwards it was seized by the inquisition And taken on all their major expeditions as a good luck charm That's worth remembering Vale, más objetos legendarios Los buscaré luego más adelante supongo Porque ahora mismo Tengo mucho que hacer Hey Capuché Cucucho ¿Qué ha sucedido a ti? No necesito agarrar, Cucucho Sé que fue mi culpa Soon they'll be taking me to the stone camp Chani sent me I'm here to set you free Chani sent? ¿You? Well, be happy about it How do we get you out of here? The key The guard dropped it in the yard I'll go look for it Guardia de la tirión en el patio Bueno, pues A buscar una llave Anda Qué rápido I found the key We're getting you out And then we're going back to the Shaganumbi What about the guard? Not a problem Follow me Chala, chala Oh, se me olvidó la misión del trueque No podemos hacerla si lo salvamos Un momento No, no, no Si no podemos Si tenemos que hacer primero la del trueque la hacemos Y luego volvemos Hacemos un viaje rápido Por el paquete de carne Y nada, y volvemos De hecho creo que puedo hacerlo, ¿no? Si, vamos a hacerlo ya Le cogemos el paquete de carne Y volvemos para allí Dios, necesito encontrar a alguien que me suba la habilidad de abrir cerraduras Porque ahora mismo es lo que más me hace falta Vale, el carnicero vive aquí Así que tiene que andar por aquí Bueno, si entro en su casa seguro que viene Vale, está aquí Looking for Tito? That's me Tito the Butcher They need butchers out here? They do if they want the best kinds of meat If you're hungry and have gold, then I'm your man Is meat all you've got? Aye You can buy weapons from the smith or from Webster's But if it's pork you're after Just pork? Just about It's not my fault, mate Blame the rationing But I can make you up a nice package Pork steaks, pork chops, pork belly All the good stuff No, Rafael Got a nice statue here Looted it from the Moluccas, did you? Let me see What will you give me for it? I don't know What do you think? One package of meat and a hundred gold Want me to deliver them in a flying boat made from moonbeams? No chance Fifty gold and one package is the best I can do How about two packages of meat? Two? Two? Not a chance Two fifty? Do me a favor, mate Ok, then you name the price One hundred gold Take it or leave it Alright, one package, fifty gold That's more like it Deal Yes, because if we had taken the package Or if we had taken the package The package is the same as the money So, we have gained 50 coins Well, we had to try it Well, we had to try it Well, we gave it this Well, we gave it this And it doesn't matter But it's a bit LOL That he realized That we have released it A ver, we're the only ones that have been up Tiene sentido Here's your meat Great, thanks, mate Mm, yeah Pork fillets Sausages Bacon Worth every bit of gold you'll do Hostias 200 Hemos ganado 250 monedas Genial Pues ha cundido Vale, pues vamos a liberar ahora a este Es un poco LOL Porque podríamos irnos por ahí arriba Y bajar por algún otro lado En vez de tener que meternos en peleas Pero bueno Voy a coger también la misión esta del libro Otra vez Vale Vale, no No te comenta nada Vale, ya da igual Lo que pasa es que ahora va a subir el tío a pegarnos, ¿veis? Se da cuenta Por alguna razón Ya empezamos Esto no es nada justo, tío Pesado Que eres un pesado Venga, vamos Me voy Ah, que bien Se vuelven a currar Venga ya, hombre ¿Qué te crees que eres? Que me dejes rodar con Pesado Venga, vámonos Déjale Ya le han caído dos palizas, macho No creo que aquí era otra más Ofendido, Pony Y además Ay, qué puto susto Pensé que era el que había vendido Pero pensé que era el que había vendido Dios Acaba de venir un flashback Mío Vendiendo el ídolo al otro Por los trozos de carne Bueno, está bien Vale, creo que dijo Que para encontrar aventura Había que ir por ahí Cruzar el arco este Y tirar hacia la izquierda Y tirar hacia la izquierda Pero, ¿qué dices? ¿Arriba dices? ¿O dónde? Ah, va No, está aquí Supongo que los capas azules Son los de la inquisición Que tengo que acompañarlo otra vez A esta casa Vale, creo que Venturo está hacia allá Ah, bueno, vale Guay Vamos por aquí A ver A lo mejor me lo encuentro por el camino Y malos monos Tienen una puntería Venga, vamos No había dicho que era por aquí Donde estaba el tío ese Careful, Hoshi Not too close to the temple It is not safe Are those warriors with you? Si, they are the strongest Tonkas They will attack anyone who gets too close Kro and Chaka Bakir must not be disturbed So why the welcoming committee? The ritual has much risk They could bring down the wrath of the gods That sounds bad No time to explain now Ask Chani later But we must go Ah, vale Esto es el templo Debe de ser la parte de atrás Bueno, vamos a ayudarle Que está burrándose con el avestruz esta rara Toma Por allá entonces, ¿no? Si Pues yo creo que habían dicho que Venturo andaba por aquí It's pointing north Ah Amigo Amigo Que hostia Au Pobre dios Pero pégale una patada Ay dios, casi me mata el jabalí Oye, pues estamos yendo hacia donde está Así a lo tonto Si Que asco tío A veces Vale, está por aquí arriba No creo que pueda Que pueda ir con este tío a la vez Así que lo voy a acompañar Que total está ahí al ande Y volvemos hacia atrás Y subimos a terminar esto Total ya estamos en la En la tribu Vale Vale, ¿no? Ah, sí Ahí hay otro cofre también Voy a echar un vistazo Una jade Una jade Ya está Cuidado ¿Hablamos con Chani o algo? Tahanas free Just as you wanted So You said something about trusting me Tawonga You have proved yourself This will not be easy pirates The Shaganumbi fear the Tiwa's power Fear of the Gaiot Tiwa drives my father and the Tonkas to follow Crow We need to speak to your father He will not listen Then help me fight Crow We will fight But not your foolish way I have a plan Any chance you'll tell me what it is? I will tell you But before I do I need your word We can only walk the path together in trust I don't trust you yet You know you really need to work on those trust issues I will teach you the secrets of voodoo And go with you to the temple of the earth Ah, and the catch is You will not return to the Guchos and their thundersticks You give your word Vale I need to think about it Vamos a Vamos a terminar las otras misiones antes de seguir con You are bringing to Hannah back to our village Why? You mean why am I helping you? No Why can you do what we Tonkas cannot? But I still need your help No I do not trust you, Gucho I kind of figured that I will find out why you are really here Porque quiero partirle el culo al pirata ese Si no, vamos a palmarla a todos Bueno, el caso es que vamos a hacer todas las misiones que nos quedan antes de decidirnos No sé si me queda algo también por aquí La verdad Porque solo hemos hecho dos misiones, creo La de salvar al tío ese Ah, me queda algo de ir a cazar al norte Con la tribu O algo así Ir a cazar un bicho peligroso O algo así Así que me queda eso Y luego también me queda alguna misión en En Puerto Isabela Así que antes de De escoger un lado Vamos a Hacer todas estas misiones Porque probablemente se nos cancelen Si nos ponemos de un lado Así que sí Va a haber un guepardo aquí, no Un jaguar o algo de eso Me va a violar la cabeza Ay, Dios Qué poco me gusta esto Pero esto lleva Ah, vale Es este tío, ¿no? Sí Hey ¿Me seguiste? No estás con Crow, ¿no? Comandante Sebastiano me envió Quiere tu reporte Y he sent you for that I would have shown up soon enough Why aren't you at the big temple? Too many guards I'd be kebabed before I made it to the door So I figured I'd follow Crow's cutthroats here To the village If I can get closer I'll have a better idea what's going on Can I help you? Since you're asking Yes What do you want me to do? Well, it's like this The pirates have teamed up with the savages, right? Looks that way Seems to me you could pass for a pirate Just about You want me to go to the village And pretend to be a pirate? The savages will clock me for a protector right away You, on the other hand I've been to the village already Even better You won't raise any suspicion By asking around What do I do when I get there? I need you to find out How many Molucca warriors went with Crow Oh, how the hell am I supposed to do that? By asking someone? All right, I'll do it I'll wait here for you Good luck Very good You realize that You're not going to tell me how many people have gone Go Chala, chala God, you need to relax a little bit Let me take care of the captain's next delivery First thing you need to do is go see the native gatherers It's their job to collect up everything the boss needs Then go find Kapua and pick up an idol she's supposed to have made me Where can I find the gatherers? Names are Natsumi and Lin They're down by the river Leave the village Go past Mazaru the guard Then head north Follow the river The girls gather the stuff somewhere upstream All right Joder, but no hay nadie que me diga cuantos Cuantos tíos están con ellos ¿Cuántos tíos están con ellos? ¿Cuántos guerrero tiene Crow? ¿Un dozen? Oh, pues ya está Slick está esperando por ese idol para Crow Impaciente, Gucho No puede ser completado sin el pecado más importante And peace A heart Uh, you're not planning on taking mine, are you? Foolish Gucho It is a doll What use would it have for a real heart? Magic jade stone is needed for its heart and spirit Hikoko can show you it But if she comes to harm, so do you Can't the Tonka go with Hikoko? They are protecting the village They cannot leave Would you refuse this task? No, no, I'll protect her, no problem Tawonga pirate, do not forget it Okay I have to find some jade Will you help? Chi, I know the way But I cannot fight Luckily I can Where are we headed? A cave On the way to the temple of the earth What are the odds of it being nice and safe? We must take care, yes Many dangers wait on the parts ahead Don't worry, I can handle it Then we can go if you are ready Let's go Follow me pirate Well, it's another mission to follow a NPC Allá vamos A lo mejor nos queda de camino Vale, no Pensé que podría quedarnos de camino Ir a hablar con las chicas de abajo Pero, bueno, no sé Puedo completar esto ya De hecho soy idiota Porque estaba el tío ahí Y di toda la vuelta Voy a decirle que ya está Que ya me dieron la información I've been to the village Find out anything useful? The chieftain and a dozen of his best men Have joined Crow Twelve There weren't that many outside the temple Must be at least four warriors inside With the chieftain So what do we do now? You got your report, haven't you? We're split now if you want If you don't want to head back with me, that is Are you going in a different direction? The pirates have built an outpost On the way to the temple So? So If we head that way together We could take some pirates on Ay Dios Good idea Follow me This way Gucho Se va a liar Creo que le acabo de pifiar A lo mejor si sigo a uno Y si me alejo mucho del otro Se cancela la misión Espero que no Mima Que puto rollo Son un poco idiotas O sea No sé cómo he llegado a esta situación Pero Bueno Ya Ya se fue la mierda Espérame ahí Que voy Voy en un rato Vamos a matar piratas Vamos a matar piratas Ostia Un guepardo Mi mala La destrozó viva Ayúdame Venturo ¿Puedo seguirme ahora? ¿Puedo seguirme ahora? ¿Puedo seguirme ahora? Menos mal que venía este tío Que si no me quedaba solo con el jaguar No me jodas Eso no ha tenido ni puta gracia Y si me hubiera quedado solo ¿Qué hago contra ese bicho? Dios mío Me destroza Qué gracia tío Es este, ¿no? El que dices tú El gran templo está en el fin de la valleta Ahí está donde el crow ha ido Con sus maluccas maluccas Pero se ha dejado un puerto de pirata aquí Lo he probado antes Hay tres hombres de crow Dentro de algún chico llamado Basil ¿Qué piensas? ¿Estás listo por llevarlos? ¿Vale? Sí Vamos a cortar un poco Basil Me gusta tu actitud ¿Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, podríamos encargarlos juntos de la frente O podrías encargarlo de la frente, si querías ¿Y luego? Bueno, podrías encargar el lugar Pero si te vean, estarás en tu propio ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Encargarlos juntos ¿De muerte o gloria, es cierto? Ese malo ¡Claro, es cierto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Vamos a ver Oh oh O están los molucas esos ahí O como se llamen Ya está, joder. Ese tío no daba ninguna misión, ¿no? Mi madre, ese pavo. Brindeo ahí como un campeón. Le rajo el culete. Daga curvada. Un anillo de pícaro. Y ron. Hay un logro que te dan... ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Habéis visto eso? El pavo ese salió volando. Hay un logro que te lo dan por beber. Por beber ron. Ahí está. Si te ven estás solo, ¿sabes? Entras aquí como cojones haces para que no te vean. Además con los controles tan caóticos que tiene esto. Que te agachas y te mueves hacia un lado y ya estás rodando y ya te oye todo el mundo. Qué guay, a ver. Oro. Bueno. Nos hace falta, la verdad, para empezar a subir estadísticas. Pero bueno. No había nada, ¿eh? No sé. Un cofre aquí. Antorcha y grog. Vale. Pues vamos a acompañar al hombre este a Puerto Isabela y ya está. Ah, coño, está aquí. Vamos. Vamos a volver a Puerto Isabela. Qué fácil. Con un tío con un mosquete. Las cosas se solucionan súper rápido. A ver, la gracia está en que con Vudú podemos controlar a la gente y hacer misiones... Resolver misiones de otra manera. Más divertidas. Pero bueno. Además creo que nos dan acceso a la isla del DLC antes. Al acabar esta isla ya. No lo tengo muy claro. Pero bueno. Me gustaría también hacer eso lo antes posible para conseguir un objeto del DLC. Que nos da... Nos da más... Más gloria por muertes. Bueno, nos da más gloria. Creo que nos da un 10% más de gloria obtenida. Y eso nos vendría bien. Sobre todo ahora, al principio. Lo que pasa es que para acceder al DLC hay que pasarse a esta isla. Y no sé si... Si solo se puede si somos... Si nos ponemos de parte de los nativos. ¡Esto es una salvajada! Llevar a este Pau. Y este tío, si nos unimos a la Inquisición, este es el compañero que va a venir con nosotros. Y si nos unimos a los nativos va a venir... Chani. ¡Vamos a seguir! Bueno, aquí estamos. Lo mejor te vas a enviar tu reporte. Yo, necesito una cerveza y mucho de eso. Vale, pues... Una cosa menos. De hecho... Podemos... Podemos robarle la llave ya. Y... Y sacar al otro pirata, supongo. Y así ya deshacemos este rollo. ¡Ey! ¡Ey tú! He oído que había una nueva cara en la ciudad. No te hagas ningún problema. Una otra cosa. No lo podrías ver, pero te he visto. ¿Y tú has visto? Mis chaps me dicen que estabas en el campo de Moluccas. Y que habías hablado con una hermana. ¿Y? He oído que el salvaje que nos habíamos cerrado en la torre abscondió. Y que él tenía ayuda en hacer eso. ¿Y? No vayas a involucrarse con los Moluccas. Que no... Que no he sido yo. Tengo el reporte de Venturo. ¿Y? ¿Qué se encontró? Crow está en el templo con sus piratas, junto con cuatro guerrillas de Moluccas y su chieftina. Ocho más guerrillas guardan el templo. Eso es muy bien. ¿Aún crees que puedes hacerlo? Dime a un par de hombres con musquets y voy a cuidar a Crow. Muy bien. Tienes mi apoyo. En una condición. Quédate de los salvajes y sus voodoo. Eso es un trabajo para la Inquisición. Hablaba con Hawkins. ¿Has dicho algo de útil? Solo que Crow está buscando un viejo templo. Pero no sabe lo que está planeando Crow. Él era el pecado del barco. Todo lo que sabe es cómo hacer stew. En el caso de que puede stew en la torre un poco más. ¿Qué? Quizás no es una buena idea. Buena fortaleza que tienes aquí. Sí, un gran montón de trabajo ha pasado en esto. Hace muchos años. Vamos a pasar, ¿eh? De momento de elegir bando. Y vamos a guardar aquí. No vaya a ser que... Que se líe esto. Tengo la clave. Buena hombre. ¿Y tú vas a dejarme de aquí? No lo sé. ¡Pero chico, chico! ¡Deja, déjame, 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 déjame. Get that door open and I'll be over that wall and onto the plateau before you know it. Then I'm straight through the north gate and into the valley to a cave I know there. I'll be hiding out there while they're looking for me. Ok, here we go. Bueno. Pues ya está. Vale, supongo que podremos luego ir a buscarlo. Y no sé. Hablar con él o algo. Vamos a volver con la otra y seguimos. Bueno, ya volví a junto de la muchacha esta. Pues menos mal, ¿eh? Menos mal que... Que decidí traerme a Venturo por aquí. Para matar al guepardo ese. Es verdad que ella no pelea. ¡Ay, Dios! ¡Qué asco de bichos! ¡Qué asco de bichos! ¡Qué asco de bichos! Hmm, I think you should stay here. ¡Chi! I will pray to the ancestors for your return. Just stay put. How many pieces do I need? Four pieces, but be careful. Termites hide in the darkness. Termites I can deal with. Ah, bueno. Son termites de las pequeñas, entonces... Probablemente podamos con ellas. Y si vienen de una en una, mejor. ¿Qué asco de bichos? ¡Oh! ¡Y me escupen! ¿Qué dices? ¡Mima! Hizo 4x4 ahí encima de esos huesos. ¡Qué bueno! No me hacen nada, ¿eh?, con el escritajo, ¿eh? Apenas me hacen. Vale, tres más. Bustia, ¿qué es esto? Seguro que va a haber una gorda dentro, ¿verdad? Al menos una. Bueno, hay cosas para vender por aquí, al menos. Hacemos un viaje para ganar dinero. A ver, ven aquí, hombre. Deja de bailar. Bueno, no parece que haya nada. Amigo. ¡Ey! Ahora sí que les hago daño. Increíble. A todo esto, ¿en qué cueva estoy? No, no, no. Contra zombis. ¡Ay, Dios, que viene! Está viniendo, ¿eh? ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh, oh! No, 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 no. Contra tantos ya no, ¿eh? ¡Nope! Con lo poco que les quito, y seguro que me van a meter unos bajones a mí de la hostia. Vamos a hacer las misiones, y cuando tengamos un seguidor, exploramos toda la isla. Con tranquilidad. Pero no quiero gastar provisiones a lo tonto. Tengo lo que nos hemos llegado. Tawanga, pirata. Estás muy inteligente. Debemos volver. ¿Quieres que me llevarte a ti, o vas adelante? Te muestro el camino. Bien, seguíme. Venga, que así me dan experiencia también por seguirte. Vale, pues... No sé qué misiones me quedan más, antes de decidirme. Y, Dios, estoy dudando muchísimo. Si ir con unos o con otros. A ver, no he gastado experiencia a lo tonto, de momento. Rollo... Aún... Aún tengo suficiente experiencia como para hacerme un personaje que me cunda con ambas facciones. Pero no sé. No sé qué quiero. Con Voodoo seguramente todo va a ser más interesante. En lo que respecta a la historia del juego. Hacer las misiones va a ser más divertido. Pero el combate va a dar puto asco. Pero bueno, como en el 1. Va a ser igual, o sea... Pero si no, si vamos con los otros, lo único que tenemos es un rifle que hace la hostia de daño. Y que nos hace que pasemos el juego sobradamente. Vale, vamos a hablar con... Capua. Estás fuera de la ciudad con Hikoko. ¿Qué dos de vosotros haces ahí? Estábamos charlando de la vida. Vete por ahí a chupar culos. Payaso. He brought four pieces of jade for you. Y Hikoko, ¿la protegiste de todos los peligros? Sí. Se le lanzó un guepardo ahí abajo. Y la destrozó. Y vino uno de la Inquisición y la salvó. Y me salvó a mí también. Tenéis tanto odio ciego entre vosotros que nos dais cuenta. Muy bien. ¿Towonga? Fue gracioso ver eso. Muy irónico ver a un tío de la Inquisición disparando un guepardo que se había cargado a una nativa. ¡Cierto! Pero ¿dónde está la comida de los cazadores? ¿Qué eres tú? ¿Simple o algo? ¡Fruita y esos tributos galdos! No me he llegado a eso todavía. Entonces, ¡vámonos conmigo! ¡El río de la Inquisición! ¡Vámonos! Mi madre tío, relájate un poco. Te escueza una almorrana o algo. Madre mía. Vale, dijo que bajando por aquí, subiendo el río, estaban las... Chicas recogiendo cosas. A ver, aquí hay un cofre. Pescado crudo, pepitas de oro. Guay. Bueno, yo creo que queda maína. ¡Buenos cofures! ¡ type de fondopace! ¡El río nos da galdas! Debería estar sacando oro para Slick. Sí, Onopasabi. Te puedo dar siete pedazos de oro. Dereza. Slick sent me, to get the offerings. Slick. Masumi muleki poco muleki maki. Muleki onopasavi, Slick. Sisukro. Gayo Tiwa. Chekusisuu, Wrath of the Gods. Me, Mateo. You said it, Sweet Cheeks, the Wrath of the Gods, so hand over the stuff. Sí. Todo para mí. ¡Hola! ¡Hamila, pirata! ¡Hamila! ¡Mulaki-maki! Espera, no entiendo a ti. He colectado las plantas, pero luego la gran boca viene de la agua. Big mouth? You mean an alligator. Sí, sí, alligator. The evil spirit of the river. Normally he sleeps, but now he is awake. What happened to your plants? I lost them by the river. They are still there. I'll go look for your plants. Sí, look. I'll take care of that alligator. Chi, evil mouth from the water. Slick sent me. I need to bring plants to the Earth Temple. Chi, I collected the plants, but now I have lost them. Shining. Vale, ahí está el cocodrilo. Me va a destrozar, eh, pero bueno. ¡Mimo! Pero si es súper rápido. ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios mío, qué daño! ¡Cubridme! ¡Pero cubridme, desgraciados! ¡Haced algo! ¡Ay, Dios! ¡Mi puntería de mierda! Podré llevarlo hacia... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me lo podré llevar hacia... ...hacia la aldea o algo. Pero si están de chachara con él. ¡Qué cojones! ¡Oh, Dios! ¡En el agua es más rápido! No, la verdad es que no, pero... Puto cocodrilo, tío. ¡Venga, ven! ¡Ay, que me muerde! ¡Au! Me lo voy a llevar a la aldea. Voy a tomar por culo. ¡Salta! ¡Chicos, ayudadme! ¡Un caimán! Ahí viene esto. Este me ayuda. Este lo revienta vivo. ¡Au! ¡Mimón, chaval! ¡Qué daño! ¡Mira cómo le baila ahí, chaval! ¡Dios! ¡Qué paliza te está pegando! Bueno, está la cosa muy igualada, eh. Bueno, aquí me ayuda todo el mundo ya. Esto es muy LOL. El extranjero ha traído un cocodrilo al medio de la aldea. Están todos flipando, se han quedado. ¡Qué cojones! Un puto cocodrilo. Bueno, al menos ya lo he traído hasta aquí. No han tenido que arrastrar la comida hasta la aldea, ¿sabes? Lo tienen ahí y ya lo tienen que despellejar y ya tienen comida. No han tenido que traerlo a rastras. Pero madre mía. Uy, le he dado sin querer. Debería de estar muerto, eh. Me pegó tres mordiscos. Un puto cocodrilo. Yo solo... Aviso. A ver, bajó bastante vida, la verdad. Me bajó muchísima vida. ¿Dónde dijo esta que tenía las plantas? Supongo que son estas, ¿no? Yo también me hubiera soltado todo y me hubiera ido, eh. El maldito cocodrilo. Vale, ¿y ahora qué? El alligator está muerto. Ah, Tawonga, pirata. ¡Eres un gran apuntado! Soy una bestia parda. Sí, señor. Yo también me he encontrado tus plantas. Jajaja, pirata. ¡Chi, chi! ¡Excellente gifts por las tonkas en el templo! ¿Qué diré Slick? Dile que soy insol cubrido. Dile que soy deshacendida. Dile las plantas. Están para el templo del Templo de Tierra. Aquí. Y gracias. No, gracias a ti, Big Tonka. Vale, pues ya está. Ya está. Creo que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer con esta gente. Y creo que también hemos hecho todo lo que había que hacer con los de la Inquisición. Voy a echar un vistazo antes de escoger un bando. A ver las misiones que me quedan. Por si me queda por entregar algo. Y nos ponemos ya de un bando y a ver. Supongo que nos darán un seguidor y lo primero que haremos es limpiar el resto de la isla. Porque lo necesitamos. Para conseguir experiencia y tal. Bueno, mierda, le he dado al otro. ¿Cinco? Creo que no va a colar. Bueno, está guay. No me haces un corto. Sí. Cómo, puedes ver algo. Todo lo que estás haciendo, chico, es suena F.A. Darn, pero tienes una novedad. Me decía que me llevaba a ver el boss, ¿no? Sí, pero cuando? ¿Qué pasa, pirata? ¡Latera! Quiero ver el CRO ahora. El boss está no vayando. Puedes grabar una de las chicas nativas en la meantime. Recon aquel Charny está tomando un vistazo a ti. Vámonos, llámonos, chico. ¿Cuándo te llevaré a ver el CRO? Dije que es el CRO. Hazlo, chico. A la vez que Jim se despegue, le voy a llevar el cosas al templo. Luego, te sacaré con el capitán. Tranquilo, chico. Tenemos una buena cosa que va aquí. Solo no tienes ni idea de ir al templo de tu propio. Si no te conocen, te matan. ¡Como! Lo que tengamos por aquí aún. Esto lo podemos hacer después, cuando vayamos a acabar el juego. Después, esto sé dónde está. Lo tiene el tabernero de Takariwa. No estamos en Antigua aún, creo. No tengo ni idea de cómo hacerlo. No estamos en Antigua, ¿no? No, estamos en Costa Espada, así que no podemos hacer esas misiones de Antigua. Vale. Vale, necesitamos encontrar el vino para Sofía. Lo hacemos en la siguiente. Y tenemos que hacer esto también, es cierto. Buah, y Renapiri quiere que mate a una bestia peligrosa. Se referiría al cocodrilo. Vamos a probar a hablar con él. ¿Dónde está? Allí. Yo creo que era el cocodrilo, ¿eh? Pregunta a los colegios, ellos estaban ahí. Oh, no, Gucho. Te creo. Te has demostrado y ayudado a nuestra gente. ¿Entonces tengo una arma, entonces? Sí. Tú eres valiente. Déjame oro para él, como sacrificio a los ancestros. Si quieres, también te puedo enseñar algo de luchar. ¿Qué? Vale, supongo que nos venderá... ¿Qué nos vende este tío? No nos vende nada. ¿Qué dices? ¿Cuchillo para deshollar? No. Oye, ¿no tenía ya un cuchillo para deshollar? Ay, no, es verdad. No lo tengo. Oh, pues me vendría bien uno. Bueno, vamos a dejarlo aquí, entonces. Me voy a Puerto Isabela ahora. Para acabar las misiones que quedan allí. Aquí ya hemos terminado, entonces. Creo que ya no me queda nada. Con esta gente ya hablé. Ahora solo me queda decidir si unirme a ellos o no. Hacemos las que me quedan allí. Y me pongo de un lado ya. Y ya seguimos. Seguimos con la historia, a ver qué tal. ¡Hasta otra!